Inmobiliarias Unidas de la Plata presenta Marcelo Palacios Propiedades Alquila Departamento de Mar del Tuyú, impecable Tres habitaciones, cocina, comedor y baño químico Entrada para Rural Falcon El timbre no anda Solo familias tipo No apto rolingas Menores acompañados con un adulto Enero y febrero, 7.000 dólares la quincena Con el alquilar de su departamento en Mar del Tuyú Se lleva un gorro de colla de regalo Inmobiliarias Unidas de la Plata Siempre favoreciendo a nuestra clientela